¡Hola, hola! ¡Qué bendición que estés conmigo en este tu canal! Quiero mandar un saludo a Blanca Nieves Mendoza, Gemina Romero, Alicia Cuevas de Acapulco, Guerrero, México, Cecilia Riquelme, Nancy Huaraca, María de la Luz Pérez González de Durango, Amanda Vélez Jiménez y Jessica Mejías de Santiago de Chile. Un besito a todos ustedes y muchísimas gracias que están aquí conmigo y les mando de veras un abrazo y muchas bendiciones. Quiero enseñarles a hacer esta bellísima flor que les va a encantar y yo la puse aquí en una tiara o en una diadema de tela para las nenas, pero lo pueden hacer también en los juegos de baño, en sus bordados de bolsas, en cosmetiqueras, caminos de mesa, lo que ustedes gusten hacerla les va a encantar. Vamos a comenzar. Bien, yo ya tengo aquí esta que es más grande, si ustedes la pueden ver es porque es más grande los listones que vamos a hacer, son a lo mejor las mismas piezas pero esta es de 10 centímetros. Vamos a medir de 10 centímetros por 4 de ancho y estas con la que vamos a hacer el tutorial va a ser de 8 centímetros por 4 de ancho entonces estas, estas van a cortar las mismas piezas pero la vamos a hacer con las de 8 centímetros para poder mostrarle cómo hacerlas. Si ustedes quieren ponerle más pétalos pueden hacer más, pero vamos a cortar 32 piezas de estas 32 piezas, de las medidas que les mencioné y 32 piezas de estas. Si, o si quieren hacerla más grandes todavía pueden ponerle más piezas y este, pero vamos a ahorita en este momento a cortar 32 piezas de 8 por 4 de ancho. Ya que tenemos nuestras 32 piezas, vamos a tomar 2, vamos a sellar esta orilla, las dos piezas de esta forma y que vamos a hacer, bueno vamos a hacer un doblez hacia arriba, igual el de atrás vamos a hacer un doblez hacia arriba y vamos a unir los dos pétalos. De esta misma forma vamos a hacer un doblez hacia arriba, igual el de atrás vamos a hacer un doblez hacia enfrente y vamos a unir las dos piezas. Y así vamos a hacer nuestras 32 piezas, de esta forma. Bueno, ya que tenemos nuestras 32 piezas lo vamos a hacer así, de esta forma, vamos a doblar más o menos a ojo de buen cubero que nos quede del mismo tamaño procurando, vamos a doblar así enfrente, de esta forma y vamos a tomar un alfiler y vamos a ponerlo así. De igual manera vamos a hacer este con la otra, más o menos doblamos que nos quede más o menos igual, vamos a doblar así enfrente y nos va a quedar de esta forma y vamos a poner nuestros alfileres. Ya tenemos nuestras piezas de esta forma, vamos a encimar y vamos a quitar el alfiler. Pero vamos para esconder nuestro hilo, nuestro nudo del hilo, vamos a meterlo por aquí entre, en la parte de en medio, vamos a cortar este excedente. Y ya que lo tenemos de esta forma, por quitarle el alfiler, bueno ya que lo tenemos así, vamos a empezar a hilvanar toda esta parte de abajo. Vamos a currugar muy bien, ya que hilvanaron la parte de abajo, vamos a currugar muy bien, lo más que se pueda y vamos ya a rematar nuestro hilvan para poder cerrar nuestros pétalos. Vamos a cortar y aquí tenemos unidos nuestros pétalos. Bueno, yo ya tengo aquí adelantados ya los pétalos, como podemos ver. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar igual nuestra aguja y los vamos a unir, esta va a ser la parte de enfrente, así los vamos a unir todos, pero por la parte de en medio. Vamos a este, bueno, por la parte de aquí de arriba, perdón, por la parte de arriba vamos a unir todos nuestros pétalos. Y así unimos estas piezas. Ya que tenemos hilvanadas nuestras piezas, vamos a unir el último pétalo con el principio, de esta forma. Así, ya fruncimos muy bien, jalamos y vamos a pasar nuestra aguja por el centro. Para poder coser por la parte de atrás. Y ya está. Y aquí en la parte de atrás es donde vamos, ya que está bien jaladito, bien cerradito, vamos a rematar. Ahí está. Y como pueden ver aquí ya está bien cerradito. Y por la parte de atrás, igual vamos a unir los pétalos. Sin cortar el hilo, vamos a unir estos pétalos. Perdón, es que es que mi mano me cuesta un poquito de trabajo, pero así. Bueno, vamos a unir por todo alrededor. Bien, como pueden ver ya, ya este, cerramos la parte de abajo y vamos a, ya rematar nuestro hilo. Y de esta forma terminamos nuestra flor. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a pegarle una florecita, una perlita. En este caso yo le había puesto una perlita. Pero como yo la voy a poner en una, aquí en una diadema, pues nada más voy a ocupar el silicón. ¡Tatán! ¿Qué les pareció? La verdad se ve espectacular. Muy bonita. Yo aquí le puse un broche. Tú le puedes poner alguna perlita, ¿verdad? Que este, del color que les guste. Lo pueden hacer con cualquier tipo de listón. Y yo aquí en la parte de atrás le puse una telita. Le pegué, ¿verdad? Con el silicón para poder pegar aquí en, en este caso, en esta tiara o en esta diadema de tela. La pueden hacer también en la diadema de plástico. En juegos de baño, en lo que ustedes quieran. También en los bordados lo pueden coser. Y les va a encantar. La verdad a mí me encantó. Y espero que a ti también. Regálame un dedito arriba. Y también te pido, por favor, que lo compartas. Es importante que sigamos adelante para poder seguir enseñando estas bellezas. Y tú puedas hacer tus creatividades con cada uno de los paso a paso que yo te doy. Bien, si no te has suscrito, abajito del video, dale click a donde dice suscribirse. Dale click a la campanita y a donde dice todos para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que se van subiendo. Bien, espero que te haya gustado. A mí me encantó. Está súper fácil. Y pues bueno, nos vemos en una próxima. Dios me los bendiga. Como siempre les recuerdo que se les quiere mucho Tote. Besitos. Bye. Mua. 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 ¡Gracias!